El tono de Pedro Sánchez es el tono de una persona que se siente muy segura en su puesto, se siente muy segura en este caso en el poder, se siente que los demás no van a poder derrocarle, cosa que espero que sí que ocurra, espero que en las próximas elecciones los españoles seamos inteligentes y de verdad nos acordemos de todo lo que está pasando, no desde la última legislatura, sino desde la moción de censura que junto con Pablo Iglesias y por un caso de corrupción, pero que luego se vio que nadie se había llevado el dinero, lo mismo que ellos han perdonado ahora a los catalanes, insisto, todo lo que está pasando durante toda esta legislatura y desde la moción de censura. Yo le veo a una persona que considera que lo está haciendo bien, que considera que además se está viniendo arriba, le queda por todavía la presidencia de la Unión Europea, él se siente fuerte, él se siente fuerte, él se siente que nadie le va a desbancar y por eso se muestra así de altanero en el Congreso. La única manera de bajarle la altanería, en las urnas, no hay otra.